Música Chicos, la lectura La lectura siempre ha sido algo que nunca me ha gustado O sea, ha sido algo que siempre he odiado Pero todo viene inculcado por el colegio En parte porque pensad que en el colegio Os olvidan a leer libros que no es de vuestro interés Y que vosotros no habéis decidido leer A lo mejor os dicen, vale, lees este libro Porque creen que tienen una enseñanza que te va a venir bien a ti Y al final un tostón de páginas Para decirte una pequeña cosa Es algo que a ti como un niño pequeño que solo apetece jugar No te apetece leer O sea, entonces traen como esa imagen odiosa De un libro desde la temprana edad Y que yo pienso que tienen que erradicar completamente Porque para mí los libros son fuentes de información Sí que es verdad que me cuesta mucho Quitarme el sesgo de decir Que leer es muy aburrido, está fatal Pero, chicos, leer es muy bueno De hecho, tienes que pensar Todo lo que sabe una persona En todos sus años de carrera En lo que han experimentado En lo que han vivido Lo transmiten a través de sus libros Y tienes la oportunidad de tener Todas las mentes de todas las personas más listas del mundo Delante tuyo en páginas Que tú puedes leer a tu ritmo Y cuando quieras Es algo increíble comparado con el precio que tienen Así que eso, chicos Hoy me gustaría hablaros un poco de la lectura De los libros De qué libros he leído yo Y cuáles han sido los tres que más me han transformado Que me han cambiado la vida, podríamos decir Así que hoy es un día movidito Y vamos a hacer un montón de cosas Vamos a ir a dar una vuelta Que tenemos que coger unas cosas en el centro de la ciudad Luego tenemos que ir a comer Luego... Veníos conmigo Y vas a entregarme Vamos Chicos, los cascos que véis aquí Son de nuestros compañeros de Growbeats Así que si quieres hacerte con los tuyos Te dejo aquí abajo O sea, que estáis viendo aquí en pantalla El código veguería En la web que tenéis en la descripción Y tenéis gastos de envío gratuitos Así que aprovechad la oferta Y haceros con uno de estos Porque la verdad estoy empezando a usarlos Y me están flipando Cómo funcionan Porque por ejemplo Para hacer vida cotidiana me han super bien Siempre he estado a ver todos los cables Porque siempre Al final le daba con el trípode de la cámara O le daba con el palo de la cámara o algo Y me los tiraba al suelo Así que ahora ya Eso se ha acabado Y de verdad que para el precio que son Es alucinante Porque chicos La verdad es que a mí El hecho de leer siempre me ha mejorado Me ha ayudado un montón A la hora de aprender sobre cosas Y sobre temas Yo creo que la lectura Tenemos que plantearla siempre De esta manera ¿Tú quieres saber sobre algo? ¿Quieres aprender sobre un tema nuevo? ¿Quieres hacerte bueno en un área? Pues chicos Búscate libros sobre ese tema También os tengo que decir Que a mí Mi mentalidad Y mi forma de pensar Que vosotros también veis tan madura O tan rara No es en parte por los libros O sea Los libros han ayudado Pero no ha sido vital En esta transformación Es verdad que gran parte de mi cambio Como os he dicho siempre En mis vídeos de Cómo cambié O cómo empecé a pensar Esta mentalidad Más Notolia Student Fue básicamente por vídeos en Youtube Y yo creo que la forma más influenciable Que tiene una persona Es de ver a otras personas Hacer algo que a ti te gustaría hacer ¿No? Yo veía a otras personas Que estaban dedicándose al mundo de Youtube Que estaban creando negocios A tempranas edades Sin necesidad de carreras Y yo digo Joder Es que claro La sociedad ha cambiado ahora Y lo que ahora se hace Hace 20 años no se hacía Y es porque Ahora el entorno que tenemos Y el contexto que tenemos todos Es diferente Entonces Ahí es cuando hay que aprovechar Y es cuando me di cuenta realmente De que El hecho de estar en la universidad O en el colegio No era algo que 100% fuera de terminar mi futuro Sino que más dependía De mi actitud Y de mis actos ¿Dónde iba a acabar Dentro de 15-20 años? Chicos Tenéis que tener en cuenta Que hay muchos libros de todo O sea Podéis aprender de un montón de cosas Por ejemplo Tengo aquí un libro de Tony Robbins Que muchos de vosotros lo conoceréis Es un speaker de psicología Es muy bueno Y sus libros son realmente espectaculares Por ejemplo también Si quieres Te puedes informar De la segunda guerra mundial Fijaos que pedazo de libro Al final os digo Lo bueno de los libros Es que puedes aprender de todo Mucho Y es algo que Debemos aprovechar Ya que Tenemos toda la información aquí Y estamos hablando de esto Pero también tenemos internet Y internet La información que hay en internet No la tenéis en ningún lado Y puedes hacer 50 carreras Y 50 masters Solo con la información que hay en internet Y eso chicos Tanto tú como yo Debemos aprovechar En cuanto a mis libros ¿Cuáles son los libros que más me han transformado? ¿Cuáles son los libros que más me han gustado? ¿Vale? Los libros que más me han transformado No puedo enseñaros aquí Porque no los he encontrado Pero os los voy a decir El primero es el de Padre rico, padre pobre Este libro es de Robert Kiyosaki Es un inversor De bienes raíces Y básicamente Te enseña la diferencia Entre un activo y un pasivo Te enseña la diferencia Entre Dónde debe ser la educación financiera La importancia que tiene Y por qué en el colegio no la dan Y qué tipo de persona Te están haciendo en el colegio Y básicamente Si resumiendo en pelines Que el protagonista Tiene dos padres Su padre de verdad Y el padre de un amigo El padre de un amigo es empresario Y su padre de verdad es profesor Y básicamente Dicen lo de padre rico, padre pobre Por la mentalidad No por el dinero que ganan Pero es un libro que la verdad Es que me abrió los ojos Y realmente me hizo ver La importancia que tiene La educación financiera Otro libro muy importante Fue el de Expert Secrets Este libro es de Russell Brunson Lo leí en forma de ebook En el móvil Así que totalmente recomendable Lo tenéis también en ebook El libro básicamente trata Sobre cómo crear audiencia Cómo generar una tribu Cómo hacer que gente te siga Básicamente cómo hacerte Oír en todo el mundo Y cómo hacerte Darte a conocer Como un experto en algo Para que la gente gaste dinero En ti y en tus servicios Y en tus productos Lo cual lo veo muy importante A día de hoy Porque básicamente Todos vivimos por un hombre Y el tema de la marca personal Quiénes somos Qué presente tenemos En las redes sociales O en la vida normal Es lo que va a determinar Nuestro trabajo Lo que va a determinar Un montón de cosas Y luego por último El tercer libro Que también me ha marcado mucho Fue el libro de El de cómo ganar amigos Y cómo influenciar en las personas Este libro es de Dan De Adolf Carnage Creo que es Todos los libros Los tenéis aquí por imágenes Y básicamente Ese libro trata sobre cómo Tratar con las personas La importancia que tiene En las relaciones públicas Con las personas Al final Un contacto te puede dar Cambiar la vida Y un contacto bien hecho Te puede Puedes estar en un trabajo Y cambiarte totalmente de trabajo Y vivir la vida de tus sueños Así que es muy importante Cómo veras con las personas Cómo socializas Cómo Cómo Haces Construyes relaciones Y cómo se van creando Para tú entender eso Y tú saber Cómo actuar De cada próxima relaciones Y futuras conexiones Con otras personas Ahí están esos tres libros Que para mí Fueron los que más me influenciaron Y realmente es que La lectura es algo Que nunca voy a dejar de hacer Y nos vamos de aquí Porque hay cosas que hacer Vamos Oye 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 Sergio Estaba grabando Pero si te pares a posar No puedo Es un pringado chicos Chicos Vamos a la Apple Store ¿Creéis que el nuevo lanzamiento Del nuevo iPhone Ha sido un éxito O no ha sido un éxito? Déjame por los comentarios ¿Os gusta o no os gusta el iPhone? Yo personalmente solo he visto fotos Así que vamos a verlo a la persona En primera mano Vale Mira Mira chicos Esto sí que lo he visto Y me flipa Tenéis El zoom de uno Que es este normal ¿Vale? Con tu mano Apoyada en la mesa ¿Veis? El zoom de uno Luego tenéis el zoom Por dos Que es este el objetivo Vale Y luego tenéis el zoom de tres O sea Luego el zoom 0.5 Que es el gran angular Mira ¿Has visto? Es decir Que hará cualquiera No tienes excusa Si les compréis un desbond de estos Tienéis una cámara De puta madre para YouTube O sea Tanto De buena calidad Como gran angular No es lo mismo ¿Veis? Aquí estoy grabando yo Hola chavales Vamos a haceros una foto Para la gente Para los suscriptores Que os lo encontréis Estamos aquí En el Apple Store De Puerto Venecia Así que en este móvil Tienéis una foto mía Y el otro famoso Se fue antes de ir a un video Hoy Chicos Vamos a cerrar el día de hoy Ha sido sábado por cierto Por eso no he ido a la universidad Vamos a seguir con el volumen Que me está costando bastante La verdad Porque os lo digo Soy un culo inquieto De verdad Os lo dije ya en el video Del volumen Lo tendréis en la tarjeta Pero de verdad Que soy un culo inquieto No puedo estar quieto en casa Entonces Para los almuerzos Y para las merindas No suelo estar en casa Entonces eso me jode bastante Porque tengo que cargar mucho De las comidas Entonces me he hecho Una hamburguesa de Angus Con 100 gramos de pan En forma de bocadillo Espero que os haya gustado el video Espero que os haya molado Los libros que os he recomendado Os dejaré un listado abajo En la descripción De unos 7-8 libros El video me ha gustado un montón Para que vosotros podáis elegir El que más os guste Y nada chicos Como siempre Nos vemos en el próximo Que va a ser dentro de poco Que ahora sabéis que estamos subiendo 3 minutos a la semana El cuánto aguantamos Si no como mínimo serán 2 Eso os lo prometo Y nada chicos Como siempre Espero que os vaya todo genial Espero que vuestros objetivos Están yendo viento en popa Podéis comentar cualquier cosa Cualquier insulto Cualquier cosa De verdad Acepto todo Y ya sabéis Nos vemos en la próxima Hasta entonces Os vigilo Y hacer cambio Adiós Adiós